Favorece mucho el pasaje y la adaptación de la vida intra a la vida extrauterina, disminuyendo el estrés del nacimiento porque disminuye el cortisol en sangre de recién nacido y también favorece mucho el ahorro energético en ese recién nacido, ya que está absorbiendo el calor que le aporta la piel materna y con eso hay mejor adaptación metabólica y disminución de riesgo de hipoglucemias. Llevando en forma conjunta a una mejor adaptación cardiorrespiratoria. Es increíble cómo se puede observar la disminución del llanto de recién nacido, con lo cual colabora nuevamente al ahorro energético y también comienza el proceso de vínculo entre madre y niño. Esto, como yo les decía recién y mediante los reflejos de arraigo, va a favorecer el agarre correcto del pecho materno. Por lo tanto, disminuye mucho la ansiedad de la madre. Es algo muy común, un recién nacido, bien, lleva a la madre a cumplir su función de lactancia y generalmente lleva a mucha ansiedad por lo nuevo, por lo desconocido. La madre adquiere una calma realmente increíble al lograr que se pueda aprender el recién nacido sobre el pecho materno. Al disminuir esto, disminuye su ansiedad, disminuye el dolor en la infugitación mamaria y también disminuye los dolores y las reacciones de ansiedad relacionadas al parto y a la cesárea. Con todo esto, aumenta así la frecuencia del establecimiento de una lactancia permanente. Y todo esto es muy importante y hablábamos del factor tiempo, porque generalmente una vez producido el nacimiento, el niño está en ese periodo de alerta que dura aproximadamente dos horas, en donde puede activar sus reflejos gracias a los estímulos de contacto, a los estímulos de calor y de olor, y también al contacto visual. Pasada esas dos horas, generalmente tiene periodos variables de sueño, en donde luego puede ser un poco más costoso establecer el contacto piel a piel. Por eso es que yo le decía que es muy importante tratar de rever diferentes prácticas hospitalarias actuales, pero centenarias, en donde al cambiarla podemos mejorar la conexión y el vínculo materno, y favorecer así el apego que es tan necesario a nuestra especie. ¿Cuándo podemos establecer el contacto piel a piel? Habitualmente lo podemos establecer en cualquier recién nacido de término, en buen estado, o hasta en aquellos de pre-término, tardío, entre las 35 y las 37 semanas. Teniendo en cuenta que con los niños prematuros, los recién nacidos prematuros, si el pediatra actuante nos da el ok, es muy importante también establecerlo. Hay que tener en cuenta que un prematuro necesita mucho más todavía de un contacto cercano materno. También lo podemos establecer frente a aquellos nacimientos con líquido amniótico claro, cuando observamos que el recién nacido respira o llora sin dificultad, presenta un buen tono muscular flexor. Bien, este proceso siempre debe llevarse a cabo en forma espontánea, tranquila, sin ser forzado desde ninguno de los dos ámbitos, ni materno ni recién nacido. En cuanto al fundamento hormonal de cómo es posible que un contacto piel a piel pueda llevar a un buen estímulo, a un buen desarrollo cognitivo futuro, y a que solo el recién nacido, mediante su reflejo, se prenda a la teta materna, hay diferentes trabajos, los cuales todavía falta por seguir investigando, pero la mayoría coinciden, es que al producirse al nacimiento, y al colocar al niño sobre la madre, el estímulo visual, el estímulo del olor, del contacto y del calor entre madre y niño, produce una gran descarga vagal. Y a través de esa descarga vagal, hay oleadas en forma de pico de oxitocina y de prolactina. La oxitocina materna, que ya venía realizando picos por el desencadenamiento y el mantenimiento del trabajo de parto, aumenta la temperatura de la piel entre las mamas, y lo hace a través de una vasodilatación regional mediada por diferentes citoquinas. Estas descargas de oxitocina también se acompañan con descargas de serotonina, lo cual antagoniza el efecto de huida lucha de la adrenalina del trabajo de parto, de la adrenalina del nacimiento a través de la cesárea, mejorando así la receptividad social de la madre, y por otro lado, favoreciendo la disminución de su ansiedad. Combinando esto, y oxitocina combinada con prolactina, a larga data, favorecen mucho el desarrollo de crianzas adecuadas en cuanto al desarrollo del bebé. En cuanto a los trabajos que se pueden buscar en los buscadores como Cochrane y PubMed, encontré como este el más interesante, porque era el más focalizado hacia el momento del nacimiento en cuanto al PopUp. Es un trabajo publicado en Hormona Behavior del 2010, en donde se tomó un grupo de madres y de padres, se midió prolactina y se midió oxitocina en plasmática, desde el momento del nacimiento hasta los seis meses posteriores de vida del recién nacido. Y lo que se observó es que tanto madre como padre presentaban un aumento marcado con un pico en el día del nacimiento de oxitocina y de prolactina, teniendo en cuenta que la madre era mayor en las concentraciones y eran más estables. Y se observó que las madres que tenían más concentración de oxitocina son las que mejor desarrollo cognitivo tenían en su crianza hacia el niño. En el caso de los padres, también presentaron los picos y las mesetas de oxitocina y de prolactina, y se observó que esto influía principalmente cuando hubo un contacto piel a piel en forma tardía, hasta los primeros seis meses, en donde el padre compartía la exploración del juego infantil. Por lo tanto, esto del contacto piel a piel no solo es un momento durante el nacimiento, sino que es un importante marcador crítico en el desarrollo cognitivo, social y emocional. Y con esto contribuye al crecimiento final del recién nacido. Y en el caso recién nacido, como yo les decía al principio, la descarga no adrenérgica que tiene, bien, le permite estar alerta, pero sin embargo en un ambiente conocido, al adecuado paso de la vida intra a la extrauterina. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? En cuanto a recursos materiales, es muy fácil, solo se necesita una o dos mantas precalentadas, junto con un gorrito precalentado y un pañal que lo podamos poner todo en la cuna térmica. Lo que es muy importante es establecer el contacto, la comunicación con la paciente. Desde el curso de preparto, desde el momento en que la paciente es admitida en trabajo de parto, es fundamental explicarle qué es el COPAP, en qué implica el procedimiento, cuáles son los beneficios de realizarlo, y explicarle abiertamente todos los beneficios de cada uno de ellos, para que se den cuenta la importancia de realmente realizarlo. Seguro que van a surgir dudas e inquietudes, las cuales las tenemos que evaluar en forma tranquila. Lo importante es establecer una buena vía de comunicación con la paciente, y en la medida en que ella entienda lo que es este método de COPAP, será partícipe activa. Siempre, desde el punto de vista de preparto, es conveniente tener un ambiente o una sala tranquila, a una temperatura adecuada aproximadamente de 24 grados, en donde no haya tanta circulación de personas, ni tampoco una contaminación sonora. Una vez llegado a la parte final del periodo expulsivo, en donde se decide pasar la paciente a sala de parto, o en el caso que la misma habitación se adapte al mismo parto, siempre adaptarla de manera a media luz, cálida, bien, recordar que el parto es un proceso íntimo, bien, para así favorecer la confianza y la tranquilidad de la paciente. Tenemos que permitir que esta persona esté acompañada por la persona que le da confianza a ella, y que la cantidad del equipo de salud en cuanto al personal sea la menor posible. Ya una vez que se producen los últimos minutos y en donde estamos cerca del nacimiento, le podemos pedir a la paciente que exponga la piel del abdomen y de la parte superior del tórax, para así prepararla para el contacto piel a piel, y en el caso que no haya una buena temperatura, podemos taparla momentáneamente con una manta precalentada. Una vez producido el nacimiento, se debe colocar al niño en forma directa piel con piel, sin ninguna interposición, sin ninguna manta de interposición. Lo que sí, el personal de equipo de salud que está vigilando al recién nacido, puede secarle el dorso con una manta precalentada, y colocar un gorrito de algodón precalentado en su cabeza. ¿En qué posición podemos poner ese recién nacido? Generalmente se sugiere colocarlo en posición de cúbito prono, con los brazos semiflexionados, y la cabeza ligeramente extendida, ni hiper extendida ni hiper flexionada, cerca del pecho materno. Una vez lograda esa posición, siempre con la mayor suavidad posible, y una vez secado en primera instancia recién nacido, tanto madre como niño deben ser cubiertos con una manta precalentada, cuidando siempre de que al cubrir al recién nacido, no se sobrepase sus hombros, para que así pueda y se deba establecer el contacto visual con la madre. De esa manera, comienzan los reflejos de arraigo, mejora así la adaptación cardiorrespiratoria. Durante ese periodo de tiempo, que los iniciales son de 10 a 20 minutos, se puede realizar el test de APGAR y la identificación del recién nacido. El resto de la rutina para la recepción neonatal, se lo puede diferir una vez que haya terminado el COPAP. En el caso que esto se lleve a cabo durante el proceso de una cesárea, lo podemos hacer tranquilamente, es posible colocando los electrodos en el dorso de la paciente, colocando el manguito que controla la presión arterial o los oxímetros de pulso, de tal manera que no afecten la flexión de los miembros superiores de la paciente, claramente con miembros superiores libres, para que cuando, una vez producida la extracción fetal, el cirujano coloque sobre el pecho materno al recién nacido y la madre lo pueda abrazar. Mientras tanto, el equipo quirúrgico seguirá trabajando en la cesárea y personal, como por ejemplo el anestesiólogo y la obstétrica o un auxiliar de quirófano, pueden vigilar tanto a la madre como al niño. Es fundamental vigilar permanentemente el bienestar de la madre y del recién nacido. Y toda intervención que decidamos hacer, es importante siempre consensuarla con la madre. Si nosotros colocamos el niño en forma correcta cerca del pecho materno, mejoramos o mantuvimos la regulación térmica del mismo, con la sola paciencia que tengamos, ese niño va a retar y se va a prender sobre el pecho materno. En el caso que nosotros observemos, que a la madre le cueste o que se ponga un poco ansiosa, podemos colaborar siempre, teniendo en cuenta su decisión, para que el niño se prenda al pecho materno y toma ese primer agarre, esa primera toma de la teta. Una vez logrado eso, se puede pasar a la cama que la va a trasladar a la zona de la planta, en donde también se sugiere que sigan contacto piel a piel, cubierto solo con una mano. Otro caso es cuando la madre en su estado clínico no puede participar del método de COPAP. En ese caso, lo puede hacer el padre. Si ustedes recuerdan lo que yo les había explicado como fundamento, el padre, a pesar de tener menos concentraciones, pero también desde el momento del nacimiento, presenta tipos de oxitocina y prolactina, que lo preparan para poder establecer el vínculo con su hijo. En ese caso, una vez producido el nacimiento, con un apinzamiento de cordón tardío, se debe secar al niño, colocarle el gorro precalentado, el pañal, y entregárselo para que tenga contacto piel a piel sobre el pecho paterno. Generalmente se sugiere que esta acción se lleve a cabo en una sala tranquila, a media luz, con una fuente de calor extra, porque acá sí es importante la regulación térmica, y así resguardar la intimidad de la unión entre el padre y el niño. Generalmente se cuenta que son aproximadamente 70 minutos, como un copa promedio entre padre y niño, o el tiempo que ellos necesitan. Durante este proceso se producirá la identificación de recién nacido, y el resto de la rutina de recesión neonatal se hará una vez que se haya cumplimentado ese tiempo. Como ven en la foto, muchas veces no alcanza solo un padre, sino que habrá que pedirle también ayuda a un hermano mayor que se haga cargo. Teniendo en cuenta esto, lo que más me interesa que quede plasmado en esta charla, es saber que se puede hacer, es totalmente factible, que no tiene grandes costos económicos, y que depende mucho de nuestra predisposición, solidaridad y paciencia para llevarlo a cabo. Si tenemos en cuenta y conocimiento que esos beneficios van a tener un impacto enorme y positivo sobre nuestra población infantil, yo creo que va a dar la pena intentarlo. Les dejo esta última reflexión. Una madre y un recién nacido son un solo ser, y el ambiente normal de un recién nacido es su madre, y ningún otro. Muchas gracias. Bueno, Seba, muchísimas gracias. Habilitamos para quienes quieran hacer preguntas, la verdad que emociona por parte, porque es verdad, cuesta tan poco y vivirlo nosotros como profesionales, y ni hablar de esa familia es maravilloso, y ser parte es maravilloso y realmente no cuesta nada, simplemente hacerlo consensuado, respetuoso, amoroso, y consensuado con todos, porque el aporte es de todos y es maravilloso, realmente el que lo puede llevar a cabo y vivirlo. Tocó acompañar a una mamá durante un proceso de trabajo de parto, bien, por diferentes situaciones, ella eligió la cesárea durante el trabajo de parto, estaba tan tensa que durante el quirófano, mientras se hizo la anestesia, no abría los ojos, no abría los ojos, cerraba la boca, no hablaba, teníamos que realmente preguntarle varias veces para saber en qué condición estaba. Una vez producido el nacimiento de Alma y colocamos a Alma sobre su pecho, fue mágico, se transformó, se transformó totalmente en los ojos, abrazó a su hija, se le dibujó una sonrisa que le duró aproximadamente media hora, 40 minutos, mientras estuvo con su hija, y la tranquilidad de esa criatura era fabulosa. Es fabulosa. Realmente, como vos acabas de decir, es algo que gratifica y que llena el alma, y da ganas de seguir eligiendo hacerlo, sin dudas alguna. Exacto. La verdad que sí, los que hacemos obstetricia y pediatría en la recepción, vivirlo no tiene, es como vos decís, te da ganas, si bien es una profesión bastante estresante, más de una vez, porque más de una vez desfibrilamos, pero bueno, pero la gratificación y el ser parte, es impagable, y gratifica enormemente. Te leo algunos mensajitos, bueno, yo me había anotado, para no olvidarme, Jesús y Daniela, obstetras de San Luis, te dejan muchísimos cariños, porque fue uno de los primeros mensajes. Compañeros del hospital de San Luis. Lo puse, bueno, Marianela, hice impecable, muchas gracias, emociona mucho tus palabras, Seba, con vos tuve mi primera hija el año pasado, súper respetuoso, profesional y cálido. Quiero preguntar, ¿por qué el bebé está en estado de alerta? En realidad, le decimos estado de alerta, porque está despierto, generalmente nosotros hablamos del ciclo alerta-sueño, y decimos eso, ¿por qué? Porque durante las dos primeras horas, posnacimiento, el niño está con los ojos abiertos, es más fácil establecer el vínculo visual con la madre, y también es mucho más receptivo a los estímulos táctil de olor y de calor. Entonces, desde ahí partimos del estado de alerta, pero es una alerta tranquila. O sea, todos los estímulos que perciba, y si percibe que está dentro de lo que es su madre, de todos los estímulos que da su madre, es lo necesario. Porque después de esas dos horas, generalmente entra en un estado de reposo el bebé, en donde tiene periodo de sueño variable. Y por ejemplo, como hacemos habitualmente hoy en día en las prácticas hospitalarias, en las instituciones privadas, el bebé nace, se va con el papá a la habitación, y hasta que la mamá llega a la habitación, habitualmente pasa un periodo de una hora, hora y media. Generalmente la mamá llega y el bebé ya está durmiendo, o el bebé ya está dormitando, entonces es mucho más difícil que esa mamá puede establecer el vínculo, puede establecer el contacto visual, y a partir de ahí una lactancia, y es cuando la mamá se comienza a poner nerviosa, no encuentra posición, se llena de ansiedad, con el objeto de marcar el inicio de la lactancia. Desde ese punto de vista, es que decimos aprovechar esa alerta. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en esto de estar informada, de respetar las decisiones, de tener todas las herramientas a mano, ya sea desde la obstétrica, que prepara esa mamá, desde el ginecóptica que acompaña, o sea, yo siempre le digo a las pacientes, es un laburo en equipo, o sea, todo va aceitado con todo, y cada uno hace soporte, y ni hablar la mamá en el trabajo de parto, en el parto, en el caso de la cesárea, que por algún motivo termina en cesárea, o por una decisión de no querer atravesar esa situación, porque también tenemos casos de pacientes que directamente, por más que nosotros le demos todas las herramientas, y toda la seguridad y la confianza, no se sientan preparadas, y también hay que respetar y acompañar ese proceso, pero esto de poder vivirlo, y poder trabajarlo desde antemano, es fundamental, porque es lo que a vos te va a dar, llegado el momento del nacimiento, todo lo demás, y todo lo que se viene después, ya sea a esa mamá, a ese bebé, a esa familia, y ni hablar a nosotros como profesional. Victoria Sosa dice, que bueno sería que esté regulado por la ley, en tantas instituciones no se hace, sí, la verdad que sí, y volvemos a lo mismo, es cuestión hasta incluso de los profesionales también estar un poco más empáticos, y más en esta línea de pensar, y reflexionar, y repensar, y rever las prácticas diarias. Es una práctica altamente sugerida por la OMS, o sea que debemos hacer un poco más de caso a eso, y bajar un poco también nuestro nivel de ansiedad, es así, en la medida en que dispongamos del tiempo, de la predisposición, se puede hacer factiblemente. Acá hay una pregunta muy interesante, que yo hoy estuve reviendo un poco, que es, ¿a partir de qué edad gestacional es recomendable? Porque yo, que soy muy fanática del COPAP, por ahí si la situación clínica, no sé, Seba, quizás vos tenés más experiencia, si la situación clínica, de mamá, bebé, y consensuado por el equipo médico, la edad gestacional, si tenemos un prematuro, y si no hay nada urgente, se puede, por ahí no tanto con los tiempos, de una hora, o de mucho tiempo, pero sí al menos, un mínimo contacto piel a piel. Exactamente, generalmente, en cuanto al estado neonatal, el estado recién nacido, nos va a ayudar mucho a decidir el pediatra actuante, en la medida que el pediatra actuante, nos dé el ok, por lo menos que estemos frente al nacimiento prematuro, se puede realizar el COPAP, y claro, estamos hablando de una o dos horas, de esta famosa alerta tranquila, del recién nacido, pero eso es totalmente adaptable, y de ahí es que es muy importante, que haya alguien designado, para vigilar al recién nacido, y otro para vigilar a la madre, para controlar su estado clínico, su evolución, en cuanto se vea, que por alguna situación, el estado clínico neonatal, puede llegar a deteriorarse, y en ese momento, habrá que hacer lo necesario, pero se puede hacer en los niños prematuros, y se han visto grandes resultados, lo que pasa es que los estudios, que se han llevado a cabo con COPAP, en prematuros, no son demasiado grandes, generalmente son estudios de muestras pequeñas, y por lo cual las conclusiones, hablan que siempre hay que seguir haciendo metanálisis, es un poco lo que Julia Montivero preguntaba, que sucede en casos, donde se tiene que recurrir a cuidados intensivos, que posibilidades quedan, de ese COPAP, cuáles serían las consecuencias, si las hay, pienso en una internación en conjunto con la madre, y el recién nacido, en realidad es un poco, generalmente, el tópico de la charla de hoy, era el COPAP en parto y en cesárea, pero el COPAP continúa en el domicilio, continúa en casa, o sea, en el caso que el niño quede internado, en la unidad de terapia, de cuidado neonatal, o en el caso en que el niño se vaya al domicilio, puede seguir haciendo ese COPAP, el estímulo y el desarrollo, va a seguir presente, es mucho más intenso, es mucho más fructífero, si se hacen esas dos primeras horas, pero el contacto piel a piel, es un establecimiento de una crianza, desde que nacen, hasta que nos volvemos grandes, sin duda alguna, porque el afecto, el desarrollo cognitivo, lo vamos a tener desde una caricia, hasta el último de nuestros días. Exacto. Bueno, acá preguntan, ¿cuánto tiempo de COPAP hacen habitualmente? Generalmente, se hace una hora, depende mucho también, de la adaptación neonatal, la mayoría de los niños, entre los días de antevinuto, ya presentan el reflejo, todos los reflejos de arraigo, y una vez que el bebé puede reptar, y prenderse al pecho materno, y tener una toma, ya es un indicador, que está establecido el contacto piel a piel. En ese caso, se acondiciona la madre, siempre con el bebé encima, piel a piel y cubierto, y se los puede trasladar, a la sala de internación común. Bien. Después, una pregunta acá, imprimí para personas que están cansadas, que tienen partos prolongados, ¿cómo se generaría esta situación de realizar COPAP? Yo creo que eso ya comienza desde el inicio del trabajo parto de esa paciente, informándole sobre cómo es el procedimiento, y cuáles son los beneficios. Y siempre, respetando su decisión, y contestando todas sus dudas. En el caso que llegue a una parte final, de un periodo parto, en donde la paciente esté cansada, volverlo a charlar, volverlo a plantear, a ver si ella está en condiciones de hacerlo. Porque, como yo puse en la charla, esto tiene que ser espontáneo, tiene que ser no forzado. Si la paciente se encuentra en condiciones y acepta, intentarlo, siempre intentarlo. Pero siempre que tengamos la venida de la paciente. Si tenemos una paciente extremadamente cansada, y vas a tener una paciente que no va a recibir estímulo, entonces su receptividad social no va a ser la adecuada. Exacto. Una consulta, Laura Larretegui, se pauta previamente con el pediatra, ¿no? El equipo de salud completo. El equipo de enfermería, obstétricas, obstetras, neonatólogos, anestesiólogos, circulantes de quirófano, porque es una participación en conjunto. Exacto. Y siempre respetando el deseo, obviamente, de la paciente. ¿Cómo se está manejando el COPAP en estos tiempos de pandemia? ¿Se puede realizar una madre, con una madre COVID positiva? Claramente, que se puede realizar con una mamá COVID, teniendo un tapabocas, bien, y en el caso que sea, recordamos que es principalmente la transmisión a través de la orofaringia, pero teniendo una mamá, un tapabocas bien colocado, y permitiendo el contacto piel a piel y el contacto visual, ahí tenés la mayoría de los estímulos necesarios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque le vas a permitir regulación térmica al niño, le vas a permitir que siente el niño el olor materno, no es necesario, sí o sí, bien, que no se use tapabocas, lo puede usar tranquilamente, se puede usar. Bien. Cuando el pediatra asiste más de un parto al mismo tiempo, ¿quién controla al recién nacido? Lo ideal sería tener un pediatra presente todo el tiempo del COPAP, en la sala de parto o en quirófano. En ese caso, si no tenemos que tener auxiliares de enfermería, bien los cuales estén sumamente entrenados, o si no también, por supuesto las obstétricas, y en cuanto se pueda llegar a ver algún signo que nos llame la atención, avisarlo al pediatra, sin duda alguna. Bien. Después preguntan por acá, buenas tardes, la anestesia de la cesárea de la mamá no afecta el estado de alerta del bebé? Para nada. Yo pregunto porque en una capacitación de la SAP, estuvimos con el doctor Jack Newman de Canadá, y no refirió que el bebé reciba anestesia. Gracias. Claro. La anestesia que hoy en día se utiliza para las cesáreas, es un bloqueo raquidio, que solo afecta la parte motora y sensitiva materna, de la mitad inferior del cuerpo. Bien. Generalmente no llega a torrente sanguíneo, por lo tanto, por lo fetal, y por lo tanto no afecta para nada el estado de alerta, y la capacidad de responder a los estímulos del recién nacido. Justamente es la anestesia de elección para estos casos. Exacto. Bien. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Creo que contesté todas. Va, que mencioné todas. Bueno, todo es muchas gracias, clara, emocionante. Y bueno, y volvemos a esto del estado de alerta, que se refiere a estado de alerta y estar despierto, pregúntala. Exactamente. El estado de alerta es estar atento a todos los estímulos que me envíe el ambiente. En este caso, recién nacido, calor, olor, contacto y visión por parte de la madre. Bien. Si yo estoy atento, recibo esos estímulos y respondo como tales. Por eso es que hablamos en cuestión de estado de alerta, por eso se pone siempre la palabra tranquila. Bien. Bien. Les pedimos a todos que prendan su cámara, así hacemos una foto grupal. Saludos desde Salta también, Seba. Bueno, a todos muy linda charla, gracias a todos por sumarse. Bueno, el resto de lo que queda de la semana seguimos encontrándonos con charlas virtuales, intensificando lo que es la semana de la lactancia materna. Y, bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Un cariño enorme, Seba. Gracias por tu predisposición. Y la verdad que erizó la piel en un momento, porque ver la foto del papá y un hermano no es habitual. O sea, no es habitual. Yo recuerdo el nacimiento de mi sobrina y mi cuñado me miraba y me decía, pero vos estás re loca, vos le dices sacar la ropa y enseguida hacer el contacto hasta que mi hermana pudiera estar en condición. Así que yo creo que le dio el toque a que tenemos que ampliar estos nacimientos más empáticos y más humanos. Así que, de mi parte, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien está sacando la foto? ¿Alguien está sacando la foto? Saludos de Santa Fe. Así que, bueno, saludos a todos. Bueno, los esperamos mañana. Mañana está Mónica Tesone. Así que, bueno, a partir de las 17.30 mañana. Tuvimos que adelantar porque estamos medio apretados con los tiempos. Así que, bueno, muchas gracias a todos y que tengan lo que queda del día martes un lindo día. Saludos, buen paso. Chau, chau.